Mauricio Toledo, diputado del Partido del Trabajo, quien esta tarde será sometido a juicio de procedencia para su desafuero, solicitó licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo. Lo hizo en medio de su proceso de desafuero, que será votado por el Pleno de la Cámara de Diputados esta misma tarde. A través de un oficio, argumentó que cree en la justicia, pero por las condiciones que se le imponen con autoridades que no garantizan un tramo imparcial y justo como lo establecen las leyes, se ven la necesidad de tomar esa decisión. Toledo Gutiérrez ha buscado por diversas formas frenar el procedimiento de desafuero que se solicitó el 25 de enero de este año. En febrero, interpuso un recurso de revocación para que su caso no fuera traído por la sección instructora. Después, una prórroga y este lunes un amparo ante un juzgado federal con sede en la Ciudad de México, que fue desechado el día de ayer. ¡Suscríbete al canal!